Ayuntamiento y Diviértete. Primera, primera conclusión. Observamos el documento exclusiva de la Sexta Noticias, del equipo de la Sexta Noticias. Y atención, el aforo, el aforo establecido. La empresa paga por un aforo de no más de 5.000 personas. Eso ya queda claro, Inés. 5.000 personas, si se paga una cosa, si son 5.000 o son más. Vamos a verlo, porque es un documento que tenemos en exclusiva, lo tiene la Sexta, y que demuestra que ese contrato que firmó Madrid de Espacios y Congresos con la empresa que organizó la fiesta no tiene nada que ver con lo que ha venido defendiendo el Ayuntamiento de Madrid. Lo vamos a desgranar, como digo. El contrato se firma el 24 de octubre entre Madrid de Espacios y Congresos y el señor Flores, dueño de la empresa Diviértete. Estipula que el precio que tiene que pagar la empresa al Ayuntamiento para alquilar el Madrid Arena por utilizar ese espacio para su fiesta de Halloween, y atención porque aquí llega lo increíble, es para 5.000 personas. En el contrato, como digo, se estipula para foros de menos de 5.000 personas, el alquiler es de 12.000 euros masiva. Si se supera esa cifra, la cantidad sería mucho mayor, 20.000 euros masiva. Y aquí llega el quid de la cuestión, el siguiente punto vemos qué tipo de alquiler es el que paga Diviértete. Leo textualmente, a la firma del presente contrato, el cliente abona el 50%, la cantidad de 6.000 euros masiva. La otra mitad, los otros 6.000 euros, la tendrá que pagar antes del 1 de diciembre de 2012. Es decir, en total, Diviértete pagó 12.000 euros masiva, la cantidad establecida para un aforo de 5.000 personas. Eso es lo increíble porque precisamente incluso en la propia rueda de prensa del viernes, el vicealcalde de Madrid, Villanueva, daba como ciertas otras ciflas. No hablaba de 5.000 personas de aforo, que era lo pactado y lo pagado en el contrato. No, hablaba de más de 9.000. Yo podría haber ayer simplemente dado el dato de las 10.600 localidades que estaban autorizadas para este evento. Y lo que dije, pero en aras precisamente de la transparencia, no precisamente en el área de crear polémica, es que la empresa lo que nos comunica son las entradas que se han vendido. Y según nos comunica en estos momentos, la empresa organizadora de este evento se vendieron 9.650. Por lo tanto, no se ha superado el aforo permitido para esta instalación. Lo hemos visto hace apenas unos minutos. La propia Ana Botella hablaba de 9.650 personas y una seguridad acorde con ese aforo de 9.000 personas. Una curiosidad del contrato se firma con fecha 24 de octubre y sin embargo la empresa paga al ayuntamiento dos días antes de firmar ese contrato. En resumen, diviértete, pago al ayuntamiento como si fuese organizado una fiesta de 5.000 personas, cuando hasta el propio ayuntamiento sabía que el aforo era al menos del doble. ¡Antonio!